Y llegado a este momento nos preguntamos una cosa ¿Por qué? ¿Por qué todos los rudones sonríen igual? Pelota al aire, el partido da comienzo Las caras se iluminan cuando llega este momento Con nervios que se agarran comiéndote por dentro Mientras vives la emoción que te para el baloncesto Primera posesión y defendiendo con tesón Robamos el balón para salir en transición Y con la misma precisión que el ataque de un misil Rubia nota un triple disparando su fusil Es un killer consagrado con licencia pa' tirar Cuidado que ha llegado un pistolero a la ciudad Se alarman los rivales que utilizan artimañas Con el fin de competir cuando juegan contra España Buscando alguna forma de parar a Pau Gasol Estrella indiscutible que deslumbra como el sol Por su juego de otro mundo le conocen como ET Otras siglas le definen y esas son MVP Y Vaca y su potencia le acompañan en la zona Parece un velocista con los músculos teconan Hace mates imparables y le flotan las enchufas Y atrás siembra el terror con sus pinchos de merluza Ganando con soltura, la guerra es la pintura Se consigue la ruptura y el delirio de la grada Que grita con locura jaleando la defensa Del mejor especialista que se llama Víctor Sada La pugna se hace dura porque quieren remontar Felipe sale a cancha destinado a pelear Es un miembro destacado del club de gladiador Espartaco es apodado por su raza y punto honor Se acerca ya al descanso y pa' cerrar el resultado Navarro inventa un tiro de dibujos animados De talento va sobrado, en su cara lo verás Porque todos los jugones sonríen igual Bienvenido a este espectáculo de intensas emociones Con canastas imposibles que desatan las pasiones Defensores superados con un rectificado En acciones trepidantes de jugones descarados Pases por la espalda, reversos y bloqueos Jugadas de pizarra que deciden un trofeo Trabajo en equipo, sonrisas y lamentos No es solo un deporte, esto es baloncesto Triple Sensacional El artículo, da y bien Hago lo que quiero, cuando quiero y lo que me da la gana Lo dijo Blas, punto y redondo Segunda parte, el equipo sale a tope Poniendo intensidad y atención en el rebote Que evidencia la ambición que Escario lo había pedido Con entrega y corazón, ganaremos el partido Busca el aro decidido, Fernando Sanemeterio Que aporta su intendencia 24 horas al día De carácter luchador, el esfuerzo es su criterio Y siempre suma en pista, demostrando su valía Sufrimos un bajón por la falta de energía Le llega el turno a Yul con su estilo descarado A la lavandería como Andrés Montes diría Cuando atacan la canasta aprovechando un aclarado Pero estamos atascados como Stockton sin malón Y le damos el timón a Sergio Mojo picón, que al igual que Ricky Business Para el pase tiene un don No son Oliver y Benji, si los magos del balón Jugando al poste bajo retomamos el control Guiados por la clase que atesora amarga sol Al que llaman la tanqueta porque arrasa cual convoy Va dopado con la dieta de alcachofas de Samboy Pidiendo tiempo muerto, nos quieren detener Y anular esas ventajas que sacamos con Claver Cuya versatilidad le permite resolver Por fuera como cuatro, por dentro como tres La bola en nuestro poder, el partido está empatado Solo queda una jugada y Mr. Catering maneja La compleja situación, salvando la presión Y anotando contratable con su clásica bandeja La torre a España lo festeja gritando baloncesto Por unas horas el deporte nacional Entonces una voz se pregunta desde el cielo ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? Bienvenido a este espectáculo de intensas emociones Con canastas imposibles que desatan las pasiones Defensores superados con un rectificado en acciones Trepirantes de jugones descarados Pases por la espalda, reversos y bloqueos Jugadas de pizarra que deciden un trofeo Trabajo en equipo, sonrisas y lamentos No es solo un deporte, esto es baloncesto La vida puede ser maravillosa La 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 Gracias por ver el video.